Hola, mi nombre es Carlos Meléndez, vengo en representación del grupo formado por Víctor Martínez y Rubén Ruiz. Presentamos el sistema de asistencia al conductor empleando sensores inerciales y de automoción. La primera funcionalidad es la de caja negra. En ella registramos y almacenamos información de sensores inerciales, como son acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, sensor de presión y de temperatura, y también lo guardamos con los sensores que propiamente tiene el coche, como son la velocidad de las ruedas, el giro del volante, mediante el protocolo OBD2. A mayores también realizamos instantáneas y sonidos mediante una cámara de vídeo que va incorporada al dispositivo. Como segunda funcionalidad vamos a estar procesando dicha información y en caso de que se detecte que un sensor muestra una información de un posible accidente, enviará un correo electrónico con la posición actual del coche para que puedan asistirle cuanto antes. Este correo irá dirigido a la policía, al SAMU o a algún familiar. Otra de las funcionalidades es la mejora de la posición del GPS. Se realizarán técnicas de fusión de datos con los sensores del coche y el GPS integrado. De esta forma tendremos más precisión con el mismo y podremos determinar la posición en túneles o párquines subterráneos. Otra funcionalidad es saber dónde está nuestro coche. En ocasiones lo aparcamos y tenemos olvidado dónde está aparcado y otras veces nos lo han podido robar. De esta forma, mandando un correo electrónico, el propio dispositivo nos devuelve a nuestra cuenta de correo la posición que está el coche. Será muy fácil encontrarlo. ¡Gracias!